hola hola a todos muy buenos días espero que estén súper 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 bien estoy aquí con ustedes para darles una enseñanza bien poderosa voy a esperar que todos empiecen a conectar para comenzar con esta información tan importante como están todos como les ha ido como amanecieron descansaron como se levantaron el día de hoy ya le dieron gracias a dios por este día tan maravilloso ya hicieron el santo rosario miren yo me levanté le oré al señor fui me bañé mientras me bañé escuché unos audios súper poderosos el de pídele las bendiciones a dios prepárate para recibir las bendiciones de dios que es hermoso hice el rosario con mucha fe fui llevé a mis niñas al colegio hoy y ya llegué aquí a hacer este en vivo con ustedes y en la tarde voy a hacer deporte y hoy voy a trabajar todo el día mejor dicho hay que planear el día a tener una agenda para que nos vaya súper bien hay que tener todo organizado quiero contarles una historia de cosas que suceden para que ustedes tengan en cuenta con sus hijos lo siguiente miren les voy a decir algo esto es un poquito complicado porque son cosas de la vida personal pero bueno tengo que contarlas para que ustedes aprendan mucho un día cierto día yo iba a llevar a las niñas al colegio y entonces mi mamá me dijo yo te acompaño y yo bueno vámonos nos fuimos y en el camino hacia el colegio mi mamá me contó que mi hija mayor estaba haciendo grosera con ella como que estaba como contestando le que no le hacía caso que bueno empezó a decirme más sandra mire tatatata entonces cuando ella me contó eso como no lo sabía yo me quedé como sorprendida que ella estuviera haciendo eso y le empecé a reclamar a la niña amor pero tú porque hiciste eso porque estás así con la abuela porque le contestas mal porque dice eso tal tatata y la niña callada 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 entonces yo le decía tienes que respetar a mi mamá esto abuela ella me ayuda mucho con ustedes entonces ten mucho cuidado con las cosas que dices con las cosas que haces la niña puso toda callada callada cuando ya estábamos a punto como de llegar al colegio mi mamá siguió diciéndome otras cosas y otras cosas y yo como que dije bueno ya no más ya no vamos a hablar más de eso ya voy a hablar de otras cosas entonces empecé bueno mi amor y cuéntame esto cómo les ha ido tatata y empecé a poner como otro tipo de charlas y le dije a mi mamá ya no más ya no me pongas más que vamos a hacer otra cosa y empecé bueno vamos a orar vamos a orar porque quiero que se vayan protegidas para el colegio y tatata y empecé a ver que mi hija ya estaba como triste callada como con la carita agachada yo mi amor vamos ahora yo solamente te estaba diciendo que tengas cuidado que no no sea groserita con mi mamá y todo eso pero no quiero que te vayas enojada para el colegio ni triste y bueno yo la vi que ya se bajó y no no cambió como la actitud y se fue como molesta porque me habían puesto la queja entonces yo llegué y hablé con mi mamá le dije cuando vayas conmigo a llevar la niña al colegio no quiero que ese momento que es donde yo puedo conversar con ellas hablar de muchas cosas de compartir muchas cosas no quiero que me pongas quedas que me cuenten nada malo que hablemos de nada malo no quiero solo quiero cosas positivas bonitas porque yo no quiero que ellas se vayan enojadas para el colegio ni tristes porque yo entiendo que ese es el momento donde el demonio aprovecha la oportunidad para tratar de hacerle daño porque ellas van tristes van desconectadas por lo que están sintiendo si tienen rabia si tienen tristeza se desconectan de la voz de dios y pueden caer muy fácil en las trampas del maligno eso pasó hace un tiempo resulta que hoy yo dije bueno me voy a levantar voy a ir a llevar la joya al colegio porque no tenía citas tan temprano entonces voy a aprovechar voy a ir con ellas y voy a ir hablando voy a orar claro el demonio la sabe hacer muy bien entonces yo me estaba arreglando rápido y mi mamá fue a mi baño y yo me estaba maquillando un poquito y me dice sandra necesito que me ayudes porque manuela no se quiere ir a cepillar los dientes entonces yo dije pero tan raro si yo ahorita le pregunté ya me dijo que ya se había cepillado los dientes no no ella no se ha cepillado entonces mi esposo dijo bueno voy a ir a decirle que se cepille y fue la llamo manuela mano 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 los dientes mi amor nos vamos los dientes y la niña nada no contestaba no contestaba entonces él la llamó donde nosotros mi amor mira manu se pegó del celular aprovecho que lo vio por ahí y lo agarró y se puso a chatear y no se ha cepillado los dientes y ya nos tenemos que ir entonces yo le dije mamá no te cepillaste no mami yo ya me cepillé es que mi abuela está insistiendo que yo no me cepillé que yo no me cepillé yo sí me cepillé entonces yo dije no si ella dijo que se cepilló es porque si se cepilló ya no va a decir mentiras y se quedó la cosa así pero entonces ella se montó el carro iba así y yo inmediatamente les dije miren cuando yo era niña yo recuerdo le dije a mis hijas en el camino les dije cuando yo era niña recuerdo que en algunas ocasiones cuando yo era muy chiquita ella me decía que yo nunca decía mentiras y todo el tiempo me decía tú no dices mentira mi hija no dice mentira mi hija y cuando ya fui creciendo en algún momento yo hacía alguna cosa o decía algo y yo creía que era ella hoy en día entiendo que yo hacía alguna cosa hija tal cosa y yo sí mamá no que mentirosa y me decía mentiroso cuando ella me decía mentirosa yo sentía un dolor en mi corazón y una rabia con ella impresionante o sea usted es muy mentirosa mamá pero es verdad mentirosa varias veces me decía así yo decía pero porque me dice mentirosa si yo le estoy diciendo la verdad entonces como yo sentí eso tantas veces y mi hijo me decía mamá o sea a mí me da tanta rabia con mi abuela porque me dice mentiroso varias veces me lo dijo y yo decía tranquilo que a mí también me lo dijo cuando yo era niña sé que muchos de ustedes viven con sus padres o comparten mucho con sus padres y a veces ellos digamos no tienen el conocimiento que ya nosotros tenemos ni esta información que sabemos ahora y yo le decía ahorita a mis hijas es que me decían es que mi abuela asegura cosas que no son y eso me molesta eso como que molesta y da rabia y yo le decía no pueden sentir eso porque ustedes saben que no es ella eso es una trampa que es lo que sucede y miren la trampa como funciona las niñas ya van para el colegio van felices para su colegio la mamá las va a llevar y va a ir feliz con ellas hablándoles en el camino enseñándoles cosas orando con ellas no sé qué vamos a hacer que la niña cometa algún error o que la abuela piense que ella comete un error la hace regañar le daña al día la niña la niña llega al colegio triste aburrida y allá en el colegio el demonio agarra un niño una niña y hace que los ponga a digamos o los lleve a la tentación que incluso les dije mi amor mire la trampa como fue tú te habías cepillado tu abuela aseguró que no nosotros pensamos que no te habías cepillado te dijimos cuando tú me dijiste que si yo te creí pero ya tú estás molesta vas para el colegio estás con esa actitud estás enojada con tu abuela porque dijo algo que no era cierto ahora llegas al colegio coge el demonio alguna niñita y te hace decir cualquier cosa o te lleva por algún camino y tú estás desconectada de la voz de dios porque estás enojada entonces si tú no estás enojada una niña llega y te trata de llevar por el mal camino y tú inmediatamente sabes y cancelas todo en tu mente y no te dejas pero si estás desconectada de la voz de dios vas a caer en la trampa en este celular tengo unas fotos tengo unas fotos que me enviaron de una niña que en el colegio en el colegio una amiguita le dijo ven que vamos a un jueguito muy bueno hay un jueguito sí un jueguito pero de qué se trata vamos vamos al jueguito que es muy chévere muy bacano y la niña se acercó no sé qué jueguito fue el que hicieron y la niña entró en una posesión demoníaca y está en un hospital mental yo se los conté estamos esperando a que la niña salga de ese hospital mental para ver si la podemos ayudar no sé en qué grado esté la posesión no sé cómo está la niña estamos esperando que se le pasen todos los sedantes que le dieron y toda la cosa ojalá pudiera mostrarles las fotos da tristeza ver esas fotos de esa niña en una posesión y se las mostró a mis hijas le dije miren esta niña no estaba conectada con dios obviamente sus papás no saben no le enseñaron miren estas fotos y las fotos son horribles porque la niña en la posesión impresionante yo tengo las fotos acá y se las mostré a mis hijas y ellas decían ay mamá qué horrible eso es lo que pasa si usted va si un niño se va enojado de su casa al colegio mira el diablo cómo es de puerco hace que el uno haga una cosa que el otro que el otro y crea el caos de hecho eso es lo que estoy escribiendo en este segundo libro cómo nos arman el caos y eso pasa con los hijos con los esposos en todos los sentidos ustedes salen de la casa se levantan le echa cantaleta al esposo por cualquier bobagea me estás dejando los zapatos tirados mira el desorden mira tal cosa mira no te preocupaste no me diste desayuno no sé qué y todo el mundo la cantaleta y la pelea el esposo sale a la calle enojado esta vieja así hecha cantaleta qué pereza esta mujer con la que me casé tan canzona a toda hora molestando eso se levanta uno desde que se levanta es cantaleta 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 todo el tiempo es molesto y moleste la vida que jartera yo no me casé para tener una mamá en la casa me fui de la casa porque mi mamá me tenía harto y ahora vengo y mi esposa es peor que mi mamá ahora está molestando la vida ahora está hecha cantaleta y pelé estoy cansado de eso quiero a mi casa a llegar a encontrar la paz y la tranquilidad y encuentro una vieja toda hora enroscada brava como un cascabel como una culebra y enroscada echando cantaleta todo el tiempo se cansan o sea se cansan un hombre miren las mamás molestan tanto y yo no yo creo que no sólo la mía sino que todas las mamás mi mamá molestaba tanto echaba tanta cantaleta que a mí eso se me quedó grabado en la mente y yo decía yo no quiero eso en mi hogar o sea yo no quiero estar molestando a toda hora fregándole la vida a todo el mundo a toda hora como jartando a todo el mundo o sea recuerden eso váyanse a su niñez a los que no les pasó maravilloso Dios mío eso es una bendición pero yo sé que casi todo el mundo le pasó o el papá o la mamá jodían por 20 entonces y uno decía Dios mío no la hora de casarme irme lejos otros como yo bueno me caso y me la llevo y más bien le voy enseñando que eso fue lo que hice pero siguen cometiendo errores entonces si yo tuve eso en mi hogar yo no quiero eso en mi vida yo le digo a mi mamá mamá yo no quiero en mi casa peleas yo no quiero cantaleta yo no quiero estar molestando a mis hijos yo no quiero hartar a mis hijos yo no quiero estar a toda hora diciéndole a mis hijos todo lo malo recalcándoles todos los errores no yo quiero enseñarles pero yo quiero enseñarles con el ejemplo déjame yo yo les voy a enseñar si tú le dejas la crianza de tus hijos a tus padres estás equivocado porque ellos no saben lo que tú sabes pero para ser un buen líder en tu hogar tienes que preparar la mente porque la información que tenemos tiene a tu familia donde están en este momento si en tu familia hay peleas si en tu familia hay divisiones si hay trampas del enemigo es porque tú no estás sabiendo liderar a tu familia en estos momentos yo me estoy preparando para ser la mejor líder en mi casa la mejor líder en la iglesia la mejor líder en mi emprendimiento y la mejor líder en todas las redes sociales que tengamos entonces yo te estoy diciendo a ti prepárate para liderar a tu familia no estés todo el tiempo hartando a tu familia ni a tus hijos miren su esposo se va triste en la mañana o enojado y el demonio inmediatamente sabe que le está sintiendo eso mi esposa así molesta uy no menos mal me voy a trabajar no quiero estar en la casa escuchando todo el tiempo peleas cantaleta eso me ha hizo no hizo dejó tiro no hombre estoy harto me quiero largar y de inmediatamente le pone a la asistente bonita a la secretaria hermosa a la compañera de trabajo divina tierna que no le va a decir lo malo le va a decir cómo estás de lindo y cómo te vestiste bien uy te combina súper chévere esa camisa y él nunca le había puesto cuidado a la amiga que le dijo eso pero en ese momento como está enojado porque la esposa jodió lo que más pudo en la mañana entonces empieza a pensar ve aquí hay una que le interesa aquí hay una que no me va a decir las cosas malas y comienzan a ser infieles pensando que esa es la solución no mi esposa molesta mucho esta no jode claro una mujer cuando es la moza no va a echar cantaleta pero cuando se vuelve la mujer se vuelve peor que la mujer para que sepan hombre y no cometan ese error mujeres por favor yo se los pido con todo mi corazón hay unos hombres por ahí que le dicen a sus esposas no quiero que veas a Sandra Parra que les está enseñando mucho claro porque también las estoy empoderando para que no se dejen maltratar ni pisotear pero hay otros hombres que realmente saben el efecto positivo que está haciendo todos estos videos en la vida de sus esposas y le dicen usted está muy cansona vaya a ver un videito de Sandra vaya a que Sandra la ayude para que se la pendeja o sea tengo gente que me ha contado esas historias en las asesorías que yo hago yo todos los días me siento con muchos pacientes a darles asesorías a hacerles propósitos de vida a hacerles liberación a darles muchas charlas a sus hijos a sus niños, adolescentes y todo el tiempo me cuentan unas historias que yo me quedo sorprendida y en estos días un esposo me decía cuando mi esposa está molestando mucho yo le digo ay cuántos días lleva sin verlos vivos de Sandra ah no moleste vaya mija vaya para la página y véalos él se los ve todos y sabe que obviamente ella está aprendiendo y él también y él es tranquilo, relajado y ella a veces le da por montársela al esposo Dios mío el esposo es el esposo el esposo no es el hijo hay esposas que creen que al esposo ellas lo mandan si tienen el carácter que tengo yo por Dios santo las mujeres que tienen el carácter como el mío que no es fuerte sino bueno como lo aprendimos una vez de un gran orador que ser mal geniado es un carácter débil no es fuerte sino que digamos que somos mujeres muy líderes como que tenemos mucho digamos que hemos sido como las que mandamos en la casa por ejemplo que yo siempre bueno vamos a hacer esto vamos a hacer esto o sea lidero mi casa entonces al ser tan líderes de pronto cometemos muchos errores qué errores podemos cometer digamos que hablamos duro hablamos fuerte creemos que no las sabemos todas obviamente cuando no tienen entrenamiento yo como ya estoy entrenada yo sé que no sé nada que estoy todos los días aprendiendo aprendiendo aquí tengo mi oficina llena de libros porque desempolvé todos los libros del pasado porque estoy estudiando mucho en estos momentos estoy leyendo porque me voy a volver la mejor líder del mundo entero la mejor de las mejores y estoy preparando mi mente para eso necesito más información entonces cuando las mujeres digamos que tienen esas mismas esos mismos comportamientos de Sandra Parra si no tienen entrenamiento cometen muchos errores ¿por qué? porque van a tratar a su esposo como si fuera el hijo van a tratar a sus hijos de la manera incorrecta yo obviamente no lo hago porque ya estoy entrenada y ya lo sé pero yo lidero no doy órdenes cuando las mujeres son muy mandonas hartan a todo el mundo esto se hace así ¿por qué? porque a mí me dio la gana esto es por aquí ¿por qué? porque sí y no va a decir nada los hijos hoy en día mire mi sobrino llega y le dice mi hermano esto se hace así ¿y por qué? porque sí porque yo lo dije y mi sobrino dice ¿pero por qué? pero explícame papá ¿por qué? no me dice ni una sola palabra se queda callado lo hace así Luis Santiago porque así lo dije yo y yo lo he escuchado y yo le digo oye ven eso lo hacía mi mamá con nosotros eso hoy en día no funciona con los hijos de ahora eso no funciona olvídate en el pasado nosotros nos decían esto se hace así y punto y uno se tenía que quedar calladito 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 no entrábamos en depresión esa era la diferencia nosotros no entrábamos en depresión ni en tristeza ni nos íbamos por malos caminos ni nada de eso hoy en día usted le llega a aplicar eso a un hijo y el hijo le entra en depresión en tristeza deseos de suicidio va y se le mata se le mete a las drogas al alcohol se va por el mal camino se va de su casa busca una banda y se mete por allá en algo raro hoy en día con los hijos funciona diferente o sea hay que entender hay que ponernos en la posición de ellos qué es lo que están sintiendo qué es lo que está pasando por qué se están comportando así hay que analizar absolutamente todo y si tú no sabes analizar pues tienes que buscar ayuda porque algo está sucediendo si el niño está en depresión si está triste algo está pasando está teniendo bullying en el colegio o está viendo programas inadecuados que le están programando la mente negativamente y no se está dando cuenta y tú tampoco o hay alguien moviendo el mundo espiritual para que tu hijo le pasen cosas o a ti te pasen cosas y los niños están recibiendo este tipo de cosas entonces atentos por favor que no seas tú usado por el demonio para hacer o armar el caos en tu hogar yo le decía ahorita a mis hijas cuando ustedes vean porque mi mamá por ejemplo pasa algo yo estoy ocupada tal cosa y ellas se están almorzando y yo ya almorcé porque ellas llegan en otro horario entonces no quieren comer Sandra y yo como que ya sé qué pasa yo respiro profundo y yo ya leyeron el libro ¿cierto? que cuando hay una Berta Alborota o un Oscar se desespera entonces yo empiezo ella obviamente tiene sus momentos donde se desespera no tiene la paciencia no tiene el entrenamiento que tengo yo entonces me llama y mis hijas son como ahí o sea ella piensa que si me llama mis hijas van a estar asustadas mis hijas dicen como que llegó mi mamá a salvar esto o sea mis hijas piensan así como mi mamá dice voy a llamar a Sandra y ahora se van a asustar y mis hijas dicen viene mi mamá a salvarnos entonces llega mi mamá Sandra y yo hola yo llego calmada ¿qué pasó? miren no quieren comer hace rato están ahí con la comida y yo mis amores ¿por qué no quieren comer? mamá esa comida no nos gusta eso está súper maluco ah bueno listo ¿qué quieren comer? les pido otra cosa hago otra cosa no mamá ya estoy llena ya he comido mucho y me lo comí a la mala no me gustó tal cosa ah bueno listo déjalo así voy a cepillarte los dientes y listo ahorita más tarde te comes algo más y por fin del problema pero ese no es el objetivo del diablo con ustedes ¿el qué hace? la mamá dice Sandra y baja la Sandra que no está entrenada coli cagados ¿qué pasó? miren no han comido ¿por qué no han comido? así escuchan los niños y los niños como que y ustedes no se están dando cuenta que en YouTube y en todas las plataformas de las redes sociales en TikTok sobre todo y en todas esas plataformas los están entrenando para que cada vez que nosotros hagamos esas cosas ellos se burlen de nosotros nos vean como unos pendejos y no nos hagan caso yo he visto videos cuando mis hijas están así tienen una hora en el celular en el día y dicen ¿qué pasó? no, no que es que así son ustedes las mamás ¿cómo? a ver ¿cómo somos las mamás? y ponen un video y yo digo eso es lo que les enseñan a ustedes para que vean que los papás somos unos tontos ¿cierto? ay mamá eso es charro sí claro se les ponen un videíto que parezca charro pero los están programando para que no nos hagan caso eso están haciendo esas plataformas y también los están programando para que tengan depresiones y entonces hacen que los papás nos desesperemos ellos están pegados de esos aparatos y uno los llama ¡manu! 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 y después pero mano te estoy llamando ¡ay! pero yo no escuché pero ¿cómo no voy a escuchar? si te estoy hablando hace rato pero yo no escuché pero no ¡ay! ya viene mi mamá a molestar ¡ay! así están en estado zombie con esos celulares yo les estoy poniendo un ejemplo pero en mi casa eso no está pasando porque ellos no tienen estos celulares todo el día tienen el celular para llevárselo para el colegio por si alguna emergencia me puedan llamar llegan del colegio y lo tienen que entregar así les pusimos la regla lo entregan almuerzan se cepillan los dientes van y descansan un rato se pueden ver una película una serie pueden leer dibujar pintar hacer manualidades todas las cosas que a ellas les gusta hacer luego hacen tareas luego cogen el celular una horita una horita de contaminación porque eso es y luego yo las descontamino bueno vamos a orar vamos a hacer el santo rosario y con el santo rosario renuncian a todo eso malo es inevitable es inevitable que ellos se contaminen porque si usted no les da el celular miren lo que hacen mis hijas si usted no les da el celular tienen la tablet si no tienen la tablet tienen el computador si no tienen el computador tienen las aletas o sea mi hija mi hija soy yo escondiéndole todo y ella detrás o sea yo tengo aletas en toda la casa entonces ella se va a la aleta de la cocina y yo llego apago la aleta de la cocina a la aleta de la habitación de ella se la apago a la aleta de mi baño se la apago oye deja de buscar la tecnología que no te quiero contaminada ay mamá yo ya sé las trampas yo no me dejo contaminar eso es mentira tú si te dejas contaminar vamos a orar o sea lo que tienen que hacer es que tomos se van a contaminar en el colegio se van a contaminar con las redes sociales se van a contaminar con la televisión con las series con absolutamente todo lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarles para que ellos estén atentos pero si tú les enseñas tienes que estar preparado para tú también poner en práctica porque si tú no pones en práctica tú misma los contaminas antes de que se vayan para el colegio no comió no se cepillo los dientes no se levantó temprano vean me dejó el desorden me tiró esto culica al lado le voy a ver una pela apenas llegue del colegio nos vemos cuando regrese al colegio me la va a pagar no sé qué y los niños se van Dios mío con la cabeza grande para el colegio desconectados de la voz de Dios ojo que no te pase yo le decía a mi hija esta mañana no te enojes cuando mi mamá se enoje y ponga una queja tranquila no te preocupes tú y yo lo vamos a resolver de la mejor manera no te enojes con ella ella no tiene la culpa ella me está ayudando tú lo que tienes que pensar es que me está ayudando contigo para que yo me pueda concentrar en mi trabajo y tú tienes que ser agradecida y ayudarle y no enojarte con ella que ella también tiene muchas cargas me ayuda con el celular me ayuda en la casa me ayuda con ustedes entonces entiéndela comprendela dale amor si ella se enoja ya ya es una señora ella no sabe cosas que tú sabes que yo sé no tiene la paciencia que nosotras tenemos no te enojes no te vayas hacia el colegio porque no quiero que después el enemigo aproveche esta oportunidad para tratar de hacerte daño señores aprendan aprendan para que este desgraciado no les arme el caos y no les ponga trampas a sus niños y paguemos nosotros consecuencias de malos aptos por desconocimiento quería contarles esto es una experiencia personal pero muy importante para que ustedes aprendan y no les pase en sus casas mujeres amen a sus esposos son sus esposos no son sus hijos a los esposos no los mandamos con los esposos compartimos el liderazgo listo para que sepan eso un abracito que mi Dios me los bendiga cuídense mucho y vamos con toda chao chao chao